Nuestra opinión sobre el que el gobierno había realizado hasta ahora y todo fue muy elogioso para el presidente y terminó en una sobremesa muy amena donde se habló un poco de todo y muy agradable. Los comensales son de distintos, todos somos de distintos extractos. Hay gremialistas, hay empresarios, hay políticos, hay economistas. Así que diputada Guzmán estaba también, así que estaba muy agradable y creo que el presidente quedó muy contento de la almuerza. Usted tendrá conocimiento con respecto a los empresarios, las versiones que hay con respecto a los empresarios que apoyaron este movimiento. ¿Cuál es su opinión con respecto a todo eso? Creo que es alguien que lanzó un rumor, así me lo dijo el presidente, que es alguien que lanzó un rumor y de ese rumor los medios esperan algo y siguen cultivándolo. ¿Usted tuvo oportunidad de conversar con el presidente sobre este tema, señora? Estoy sentada en la mesa de la derecha. No, pero sobre el gobierno que indicó que había empresarios, habían financiado la rebelión. No, él me dijo que nunca jamás había pronunciado esa palabra. Pero él ha afirmado que seguramente esto fue financiado por empresarios. Se dijo eso, se dice que ha sido financiado por gente, por empresarios, gente que ha tenido dinero y que ha puesto dinero allí. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? No lo creo, no creo posible. Puede ser, claro, no conozco todos los empresarios de la Argentina, pero no creo posible que nadie financie o ponga dinero en esta locura cuando todos los empresarios estamos tratando de ayudar al gobierno en reuniones con el ministro de Economía como esta mañana a las 9 y con el secretario de Comercio Exterior para ver de seguir adelante y de mejorar las leyes que hay actualmente en el país. Gracias.